Los jóvenes que cumplan la mayoría de edad antes del próximo 7 de junio del 2015, cuando serán las siguientes elecciones, pueden tramitar ya su credencial para votar con fotografía y así no quedar fuera de este proceso electoral. El vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Miguel Tafoya Cardoso, explicó que quienes cumplan 18 años entre el 1 de septiembre y el 7 de junio pueden hacer el trámite antes del 15 de enero. En la entrevista expuso que a la fecha son cerca de 13 mil jóvenes guanajuatenses los que han acudido ya a realizar este proceso ante los módulos del INE a fin de disponer de su derecho a votar vigente en la elección del próximo junio. La fecha para que se tramite la credencial para votar con fotografía por cambios de domicilio o pedir una rectificación de datos también vence el 15 de enero del próximo año. Esto nos dijo el funcionario electoral, Miguel Tafoya. Los jóvenes que van a cumplir 18 años entre el 1 de septiembre y el día de la jornada electoral, o sea, el 15 de junio, perdón, el 7 de junio, que es el día de la jornada, esos jóvenes tienen ya oportunidad en este momento y hasta el 15 de enero de ir a los módulos y solicitar su credencial, de tal manera que para el día de la jornada electoral, que es la fecha en que pudieran cumplir los 18 años, ellos puedan también ir a votar a las casillas. Actualmente el padrón electoral de nuestro estado rebasa los 4 millones de ciudadanos inscritos, aunque la lista nominal es solo de un poco más de 3 millones. Unas semanas antes del proceso se actualizarán ambos documentos, el padrón y la lista nominal. Gracias. Gracias.